importante que otorga la Cruz Roja Nacional fue entregada a don Jorge Torres Caso por conducto de la señorita Carlota Torres Yaguno por su intenso trabajo y entrega a la institución durante el arranque de la colecta anual 2011 de la benemérita institución que estuvo a cargo del titular del Poder Ejecutivo Jorge Torres López. En este evento el gobernador aportó más de un millón de pesos a las delegaciones de la Cruz Roja y asistieron rectores, alcaldes, miembros del gabinete, diputados, voluntarios y directivos de las distintas delegaciones de la Cruz Roja en el estado, el delegado estatal Manuel Elizondo Garza entregó también la medalla de honor al gobernador Torres López y la medalla de plata de Tres Cruces a la señora Carlota Yaguno de Torres por su labor humanitaria y hubo un gran llamado a colaborar con la Cruz Roja. ...vanguardista que da los servicios de calidad a toda nuestra comunidad, principalmente por esa preparación continua que tiene día a día y por esa, de tener esas personas comprometidas que están al servicio de la comunidad, que buscan atender y conservar el talento de todos hombres y mujeres para el servicio de la comunidad. Yo creo que invitamos a todo Coahuila a que nos unamos a esta gran causa, de la colecta, yo creo que la Cruz Roja es de todos y todos podemos ayudarla. Y recurrimos en este momento a la gran bondad de nuestra gente para que a partir del día de hoy que se inicia nuestra colecta anual, con una moneda y con un billete también, nos ayude a salvar una vida y a ayudar a nuestros hermanos que eventualmente pueden sufrir los embates de la naturaleza. Cruz Roja Mexicana, el presidente del Consejo Nacional de Directores, facultado por el Código de Ética, confiere la presea, gran medalla de oro, de la orden de honor y mérito de la Cruz Roja Mexicana, a Jorge Torres Caso. Estoy seguro que este año la colecta de Coahuila va a ser muy positiva porque todos los coahuilenses nos distingue el espíritu de solidaridad y sobre todo de colaboración para apoyo a la Cruz Roja y sobre todo a la gente que menos tiene y que más lo necesita. Para RSG informó Eduardo Sarabia.